La estrategia Ciudades Prósperas para Niños, Niñas y Adolescentes es una iniciativa mundial que busca que los alcaldes se comprometan con los pequeños y que sus propuestas y deseos tengan espacios dentro del plan de desarrollo de cada mandatario. Este convenio en la capital ristraldense se fortalece luego del compromiso que el alcalde Enrique Vázquez adquirió al firmar el convenio, el cual pasa a ser apoyado y direccionado desde la Secretaría de Desarrollo Social. Un convenio que trae a la ciudad cerca de 6 mil millones de pesos para ser invertidos el 100% entre los niños, niños y adolescentes. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la primera infancia, donde salud, donde educación, donde entornos agradables son para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Y en adolescentes vamos a trabajar muy fuerte por primero una cultura hacia evitar el embarazo en adolescentes, a erradicar el trabajo infantil y también muy fuerte a que nuestros niños no sean reclutados por grupos al margen de la ley. En eso vamos a trabajar muy fuerte y este convenio es para que sea una ciudad próspera para nuestros niños, niños y adolescentes. Esta estrategia va ligada con el programa presidencial de Cero a Siempre para que la primera infancia tenga una adecuada formación.